Bueno, pará, yo también hice eso Una vez que después estuve hasta de novia con una chica y corté con ella Me forcé a estar con tipos Total Un horror Hola Hola, yo soy Valen Yo soy Sofi Hoy tenemos un video que decidimos hacerlo porque nos están preguntando muchísimo Cómo, o sea, me enamoré de una mujer Me pasó esto Tengo una situación Me acabo de dar cuenta Y nos parece que este canal se trata un poco de ayudar a las personas a ser un poquito más libres Y a sentirse orgullosas de quienes son Así que nos pareció súper importante poder mencionar esto hoy Porque queremos darles nuestra experiencia, ¿no? Y qué fue lo que nos pasó Quizás compartiendo nuestra experiencia y lo que nos pasó Te puede ayudar a vos si estás en esta situación Sí, sabemos que por momentos puede ser muy, muy Te da mucho miedo, te genera un montón de inseguridades Pero pará, tranquila, tranquile Quédate acá Que seguramente al final de este video te vas a sentir muchísimo mejor Entonces básicamente hoy vamos a hablar de Me di cuenta que me gusta una mujer ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo sentí eso ¿Qué hago? Por eso está buenísimo que lo podamos decir Hay muchas personas que nos escriben Me acabo de dar cuenta que me gusta mi amiga O lo que sea La amiga es ley Digamos que lo de la amiga es Hay muchas amigas O sea, empieza como amiga Porque empieza como amiga Sí, a veces No siempre igual No, no siempre, obvio que no Pero generalmente es la amiga con la que tenés como relación Y sentís como que te tira onda O sí, o pasa algo y después la otra se retrae Entonces te confunde Bueno, ¿qué te pasó a vos? A mí me pasó Estoy tratando de recordar cuando identifique así por primera vez fuerte Que me gustó una amiga Porque fue una amiga Mirá una vergüenza que vea el video de ella Me chupo un huevo Ya está, si lo está viendo Un huevo no Me chupo un ovario Bueno, me chupo un ovario Y lo voy a decir igual En señal No voy a decir fecha No voy a decir edad Porque si no lo voy a identificar Pero sí, lo digo Lo que quieras Sí, lo voy a decir Salgo en mi closet Tenía más o menos 15 años Estaba de vacaciones Y yo veía, cantaba, tocaba la guitarra Todo Digo, ay La miraba mucho Me gustaba estar cerca de ella Tenía su risa Sus chistes Su manera de ser Entonces Pero yo era re amiga de ella Y sentía que Pero quería Como por demás Quería estar con ella Y me pasó que bueno Nada A medida que pasaban los meses Y todo Yo estaba buscando otra cosa más Y de repente me encontré En esa situación Y dije Ah, bueno La p*** madre Fue como que Antes de nada Me gustaba sentir O que pasara algo Quería que pasara algo ¿Querías que pasara algo? Sí, yo quería que pasara algo ¿Y cómo? ¿Qué sentiste cuando te diste cuenta Exactamente que ya te gustaba? Es que No me di cuenta Porque yo creo que Me hubiera dado cuenta Si hubiera habido un beso O algo Ahí hubiera sido Entonces no te diste cuenta No me di cuenta Pero sentía esta necesidad De que me dé un beso O que pasara algo Eso yo lo sentía Pero eso para mí No definía nada En mí Nada, nada, nada En el momento En el que vos tuviste que definir ¿Cuál fue? Y fue cuando Me dio un beso Otra persona Sí, ok ¿Qué te pasó en ese momento? Me morí ¿Qué sentiste? Sentí que se me acababa el mundo Sentí que Literal tuve una imagen Y esto lo dije que no en otro video Una imagen que me besó Y sentí como Un pasillo De puertas Blancas Muchas puertas Que con un viento Hacían Se abrían todas esas puertas Y después me fui caminando Como 12 kilómetros Me fui caminando Como 12 kilómetros Pensando, pensando Pensando, pensando ¿Y qué pensabas? Que esto está mal ¿Cómo puede ser? Que la puta madre Ahora qué hago Mi mamá Y mi papá ¿Qué van a pensar? Y mis amigos ¿Y por qué? Si yo estaba con hombres Si yo tenía relaciones Y estaba todo ok ¿Y por qué? Mi novia con un hombre ¿Cómo puede ser? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Sofía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te gustó esto? ¿Por qué lo sentiste tanto? Un montón de cosas Ok ¿Y qué te hubiese gustado Que alguien te diga En ese momento? Que estaba todo ok Lo que pasó Era una situación normal Sentir así Es parte de estar Sexualmente conectada Con mi cuerpo Y con mi ser Y que estaba todo ok Eso me hubiera gustado Escuchar O no sé O haberme criado O crecido Con ese tipo de conceptos En la vida En general En el colegio En mi entorno Familiar Eso A mí por ejemplo Me pasó que muchos años Yo no me di cuenta Porque lo negué De tal manera Que era como No es que no me quería definir Que realmente Ni se me cruzaba por la cabeza La posibilidad Y cada vez Que se me cruzaba Un poquito por la cabeza Me generaba Una cosa acá en el pecho Y en la panza Como no A mí no me puede pasar eso Yo no puedo No me pueden gustar las mujeres Una vez me acuerdo De cuestionármelo Y hablarlo en terapia Cuando era muy chica Y qué pasa Si soy lesbiana Era como Lo peor Que me podía pasar Era un miedo Tan horrible Que yo tenía Porque a mí Me habían metido En la cabeza Social y culturalmente Que eso estaba mal Pero qué loco Porque tu familia No son así Pero es que Social y culturalmente Había algo Especialmente hace años atrás Como muy complicado Y siento que Desde este lugar Le juro Que para mí Es nuestro deber Hablar de esto Porque hay un momento De quiebre Donde uno Lo vive bien O lo vive muy mal ¿Viste? Hay algo Hay algo ahí En ese momento Bueno, por eso digo Digo A Sofía le pasó Que por vivirlo mal Y por no saber Qué hacer Con lo que estaba sintiendo Se termina Le terminan bajando Las defensas Y se termina enfermando A mí me pasó Que yo directamente La primera vez Que lo sentí Lo cerré Y lo negué De tal manera Que me empecé A estar con hombres Para Bueno, pará Yo también hice eso Una vez que después Estuve Hasta de novia Con una chica Y corté con ella Me forcé A estar con tipos Un horror Un horror Bueno, no Bueno, eso fue lo que pudiste hacer En ese momento Sí, un horror Para mí un horror Sí, o sea Totalmente en contra De lo que vos estabas sintiendo Sí Entonces Estaba tratando de tapar Como decís vos De forzarme Que me gustaba ver un tipo Total Sexo afectivamente Sí, exactamente Y a mí me pasó Que esto de negarlo 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 Esta sensación así En el estómago De darme cuenta En el momento En el que yo Me di cuenta Por primera vez Que me gustaba Una mujer O que me había enganchado Con una mujer De verdad Miré para atrás Y empecé a encontrar La cantidad de años Que yo había negado Mi cuerpo Mi alma Mi deseo Y es como que Te juro del otro lado Que estás del otro lado En el momento en el que te das cuenta No vale la pena vivir Negándote Y no vale la pena vivir Cuestionándote Ese deseo Y eso que estás sintiendo Por todo un peso Mentiroso Porque es un peso De mentira Donde te dicen Que lo que vos Estás haciendo Fuera de la Heteronorma Está mal Y que vos sos Diferente Y que eso está mal Y que no sos Lo que supuestamente La sociedad Espera de vos Supuestamente Porque en realidad ¿Quién dice que no? ¿Quién dijo en realidad Que estaba fuera De la norma? ¿Ok? Entonces digo Yo a mí me quedo Hacerte un par de preguntas Sí, obvio, obvio A veces Estás muy veloz Mi amor Y no me das tiempo Preguntarte ¿Qué te contestó la psicóloga? En ese momento La psicóloga me contestó No me acuerdo Que me contestó Te digo la verdad Si no te acordás Porque te va a haber contestado Una barbaridad Y lo anulaste Es que yo estaba tan No, es que no sé si O sea Yo estaba tan negada Y tan bloqueada Con eso Pero un miedo tan horrible Pero se lo preguntaste Pero ¿Qué pasa que soy lesbiana? Y creo que me dijo nada En su momento Pero yo Como que mi cabeza era ¿Qué van a pensar Siento que no, no puede ser No, no Si a mí me gustan los hombres Y ahí me empecé a convencer Que me gustaban los hombres Y estuve un trozo de años más Con hombres Que me hizo horrible Porque fue forzarme Fue forzar mi deseo Aunque yo pensaba Que no lo estaba forzando Por eso también es como Está bueno cuestionarse Está bueno poder verse En diferentes lugares Para mí fue como Lo pongo abajo de la cama Lo dejo ahí en la oscuridad Cierro la puerta Y sigo Y no lo miro Porque si me ponía a mirarlo Realmente hubiese tomado Otro tipo de decisiones Pero era mucho más fácil Para mí en ese momento Aunque me doy cuenta Que fue mucho más difícil Porque me forcé Porque puse mi cuerpo En situaciones que no quería Porque bloqueé mi deseo Mi libertad El ser Yo terminé siendo una persona Qué disociación Por Dios Yo terminé siendo una persona Re triste Porque claro Nada me satisfacía del todo Porque estabas totalmente disociada Exacto Porque mi cuerpo Si tu cuerpo y tu cerebro Van por un lado Exacto Mi cuerpo Mi cerebro y mi alma Iban por lugares diferentes O sea fue como Que uno empieza a ser así Y no vale la pena No vale la pena Porque la vida Es una y es esta Entonces es como ¿Por qué me voy a pasar la vida Haciendo lo que creo Que los demás quieren que yo haga? O que la sociedad espera de mí Cuando en realidad Yo soy esto Y es súper natural Y me merezco Ser como soy Y me merezco Lo más lindo del mundo Y me merezco la felicidad Me merezco la libertad ¿No? Yo creo que en un momento Es como que te autoconvences Es que no es por ahí Y si lo primero que pensas Es que estás mal Y si vas a ir por ahí Totalmente Pero lo primero Como dice Valen Es no, no estás mal La sociedad está mal Exacto ¿Qué hacer? La respuesta a todo esto Es qué hacer Primero Miranos Miranos a los ojos Nosotras dos Las dos logramos Todo lo que logramos hoy El tener esta relación El tener esta libertad Y el vivir hermosamente Yo te juro Que se puede vivir bien Como primera medida Se puede vivir bien A veces hay que hacer un proceso Sí, hay que hacer un proceso Y los procesos son inevitables Porque si no procesas No afianzas Entonces es re importante Que atravieses por una serie De situaciones Obviamente situaciones Dentro de todo el espectro Sanas Para poder vos llegar A como diríamos Un producto final Que es tu tranquilidad Ok Sí Segundo punto O sea primero Miranos se puede Eso es fundamental Porque yo necesitaba ver Que se podía Yo necesitaba ver Que había parejas De mujeres Y no había encontrado referentes De personas Con las que te identificaras Exacto Con las que me identificara Entonces Yo les juro Que se puede Se puede Se puede Se puede Eso primero Segundo No te cuestiones Lo que sentís Tu verdad Es tuya Y es verdad Y nada de lo que te digan de afuera Y nada de lo que venga externo No debería cambiarte Lo que vos sentís Y no hay nada Que vos no te merezcas ¿No? Exactamente Y si vienen a veces personas Que a veces no Pasa Que vienen personas muy cercanas Familiares Amigos De los cuales uno Deposita todo el amor Y la confianza A decir O escuchás barbaridades No lo tomes personal Pensá Y realmente hace el trabajo De que no están hablando De vos Están hablando De un algo Un chip Como que les pusieron De la sociedad Y hablan del chip No habla la persona Que tenés enfrente Eso para que no te afecte A vos A tu corazón Y a tus sentimientos Para que puedas seguir viviendo Tranquila Tranquilo Tranquile Lo que te está pasando También Vos del otro lado Que estás ahí Hay algo que para mí Es fundamental Y que a mí me cambió Que fue ese momento En el que lo sentís Ese momento en el que lo sentís Donde tu estómago hace así Y decís No, eso no me puede estar pasando a mí Sabés que es mentira O sea, que lo que vos estás sintiendo Tiene que ver con lo que la sociedad Impone supuestamente O la construcción social O lo que espera la sociedad De tu orientación sexoafectiva O que seas de la heteronorma Porque supuestamente Así es la mayoría ¿No? Exacto Bueno, es mentira Ese sentimiento que vos estás sintiendo Hay miles de millones de personas Que somos así Miles de millones Exacto Y cada una es diferente Cada persona Cada sexualidad Es un mundo Y vos sos eso Y es totalmente válido Y está espectacular ¿No? Y está espectacular Lo que te pasa No sé Siento como que Me hubiese gustado Que alguien me diga todo esto En el momento En el que yo estaba sintiendo eso En el estómago Que me estaba como Así se me hacía el estómago Y sí, obvio Y lo estoy sintiendo en este momento Y lo vivo Porque sé lo feo Que puede llegar a ser Y ustedes se sorprenderían De la cantidad De personas que nos escriben Todos los días Con esto Pero si estás viendo este video Claramente Es porque estás buscando Una respuesta Quizás nuestra respuesta Puede ayudarte en algo Y en ese ayudarte Es eso Estés tranquila Estés tranquilo Tranquila No importa Lo más importante Es que no estás haciendo Nada malo Pero nada Y tenés que estar En paz En paz con vos Total Y que disfrutes de tu cuerpo Y que lo cuides Y que tome las decisiones Más hermosas para vos Y que tengas paciencia Sí Paciencia con las personas Que quizás de tu alrededor Y tu entorno Que no entienden nada Y que tienen comentarios Despectivos Agresivos De vuelta No son ellos hablando Es ese chip de mierda Que tienen puesto en la cabeza ¿Sí? Sí Entonces si vos entendés eso Y ves eso Vas a estar tranquila Créeme Hacé el ejercicio Total Meditá Y ojalá Y ojalá A este mundo A ser feliz Que no te distraigan ¿Ok? Así que Todas las personas Tenemos un clóset De cual salir ¿No? No Tienes un clóset Tienes un clóset Tienes un clóset